que paso suaves como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo y divertido video ya solo estoy esperando a que lleguen mis compadres el gordo y el chencho que como ya vieron vamos a pasar por mi hermana ah mira ya llegaron uy casi bajen muchachos como estan que paso y este suru que modelo es 2004 creo 2004 ya lo vamos a meter de uber o que esta tuneado oye que bonito suru mira nada nada mas en este bebe de mis compadres vamos a pasar por mi hermana a su universidad y vamos a ver como reaccionan sus compañeritos oye pero como va a estar el pedo osea la vamos a sorprender y todo el show si si mira ahorita tu damelo yo te lo doy y tu corre atras de el wey tu corre rapido atras de el wey aqui esta la llave en la universidad en la universidad a que hora sales acabo de salir en serio ah excelente oye estoy en puebla quieres que pase por ti ah si este pues ya esta ella no tiene ni idea de que estoy a la vuelta bueno ya le dije que estoy a la vuelta pero no tiene ni idea de que voy a pasar en este bote según ella iba a pasar en el coche normal entonces pues vamos a ver que dice ya llegamos a la uni no se donde me voy a parar tengo que buscar a mi hermana y la gente ya se esta empezando allí a juntar y hay un monte de chavitas con su telefono asi wow de verdad todo el mundo voltea a ver este coche eh feliz cumpleaños feliz cumpleaños como ves el suru un poquito viejito ¿no? un poco viejito ¿no? ¿porque vienes con este? pues me lo acabo de comprar mariana ay si digamos que junté dinero me lo compré para pasar por ti te lo mereces de cumpleaños pero ya paso ya paso ¿sabias que el hamburguini es mi carro favorito? ¿en serio? el deportivo si felicidades mariana lo acabo de comprar para ti para que te subas aaaay por este y aaaay aaaay aah aaaay 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 aah aah aHA aaaaaa aah aaa aah 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 Bueno suaves, muchísimas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado Fue algo express, algo rápido Si quieren ver el video en el que comparamos A quien le piden más fotos, a Lambo o a mi Va a estar también al final También es un video muy cortito Ya saben, si les gustan los videos con coches No hay en este canal Pero tenemos uno de un Uber Corvette Que también está suave Y déjenme decirles que al final del video Les va a aparecer el canal de estos dos compadres Estos dos compadres, el Gordo y el Chencho Tienen un canal en el que suben videos bien perros Grabaron un video conmigo que está súper divertido Son unos retos locos Al final les va a aparecer su video, vayan a verlo De verdad, de verdad está muy suave Se los recomiendo de todo corazón Y si van comenten Bet, eres un muy mal maestro de universidad Ahí van a ver por qué Y queremos aprovechar para decirles Que si quieren probar alguno de estos botes Son de 19 de noviembre en el autódromo Miguel Aben Voy a estar yo, voy a estar esta navesota que está aquí Va a estar, ¿qué otra navesota? Va a haber un Porsche Un Porsche Un Challenger Un Challenger Igual y otro Porsche Igual y otro Porsche Muchas gracias por haber visto este video Suavecitos Pura vida Vayan a venir cuando bailo como botarga del Dr. Simi También es bueno Vayan a venir cuando bailo como botarga del Dr. Simi Un Challenger Gracias.